hola muy buenas amigos de youtube muy buenas noticias hoy estamos en un poderoso vídeo de delta force mobile y si señores este te recomiendo que des tu poderoso like te mires el vídeo completo deja tu amor que llevamos a 500 mil likes como gusten ustedes los que están viendo el vídeo nada cuesta dar su poderoso like o compartirlo con su gente de confianza pero si hoy estamos en delta force mobile porque tengo muy buenas noticias espero de que ya se hayan creado su cuenta de wechat ya tenga su cuenta de cuckoo se los he comentado si quieren entren a mi disco para tratar de ayudarlos con lo que es el canje del qr por cien dado caso tienen problemas para configurar completamente su cuenta de wechat y que le verifiquen la cuenta de wechat porque a veces te pide un código qr que deben actualmente puedes cañar considerablemente para que pues tenga la oportunidad de jugar sin problema alguno ok haciendo es fácil en ello pues primero que nada vamos a hablar a detalle de que sí ya se puede cargar de esta force mobile primero que nada sale oficialmente el día 25 por la noche para la gente de lata para china sale el 26 pero para nosotros en el 25 por la noche pero ya se puede descargar entonces vamos a ir actualmente bueno primero que nada haciendo énfasis en la aplicación que estamos utilizando no se preocupen yo se la voy a mostrar el archivo deja descargarlo considerablemente este déjeme quito lo del navegador tal vez se mira bueno si no se ve pero debería de verse actualmente para poderlo descargar en fin estamos en la página del poderosísimo este delta force nos va a poner a descargar un archivo de 6.32 y actualmente pues no importa de ello así que son cositas de la vida ahí está está descargando también ok perfecto configuración siempre también si se aceptamos si es que hay que darle instalar aquí está desde instalar está este es el instalador oficialmente del propio delta force mobile lo que pasa que está en chino lo típico ok cuando les aparezca esto no se preocupen porque les voy a explicar sencillamente no se preocupen lo que pasa que acuérdense que esta aplicación no está en los servicios de google porque puede ser es una versión china china no utiliza google para que ustedes lo sepan entonces si le aparece esto del google del google play protect pues básicamente lo que ustedes tienen que irse es sencillamente ir al play store considerablemente se van actualmente al apartado donde dice play protect en el acabado del play protect usted la configuración lo van a desactivar sólo para instalar considerablemente esta aplicación no se preocupen son cosas que pasan actualmente con los instaladores de china al día de hoy y esto pasa porque obviamente google no se lleva con china eso está más claro entonces vamos a instalar sencillamente instalamos actualmente el delta force ya se nos va a instalar ahora nosotros regresamos actualmente al el play protect lo volvemos a activar tranquilamente y pues ya lo tendríamos lo que es el delta force aquí está la aplicación aquí lo están viendo la voy a poner aquí en pantalla para los que me pregunten ese fondo de pantalla es del red magic así que tranquilo le vamos a seleccionar y pues aquí estaría descargando completamente todos los archivos este es un launcher entonces que lo que te dice descargar primero 3.96 gigas y luego inicia el juego el día 26 o mejor dicho el 25 le vamos a permitir y pues deberían debería de empezar a descargarse considerablemente los archivos del juego así que está muy bien bueno regresamos listo lo vamos a lo vamos a tirar bueno esto sólo de las notificaciones si no estoy mal tengo que darle a cancelar para que no se quiera y ahí se está descargando no sé si lo están viendo pero ya se está descargando oficialmente ahí bueno disculpeme que está fallando un poco la captura ahora pero bueno ahí como pueden ver está descargando el archivo entonces cuánto pesa el archivo que va a tener básicamente son tres puntos llega y ahí ya se está descargando el archivo considerablemente de delta force ok la aplicación que utilizo yo se la voy a estar compartiendo en esta aplicación de china que estamos utilizando ahorita se los muestro en pantalla en esta aplicación aquí la tenemos dejen de ver lo que la tengo a por acá esta aplicación china en la que estamos utilizando aquí le están viendo se la voy a compartir para que la puedan descargar básicamente es como una play store pero china ya sólo necesitas tu cuenta de witcher y listo pues ahorita actualmente lo que está pasando con el delta por es que se está descargando considerando todos los archivos de la peca entonces que lo que nos dice acá acá lo que nos está diciendo es que básicamente en tres días o sea por la noche del día 25 se va a poder ya jugar el de tapos nosotros lo que estamos haciendo es la pre descarga del juego que es una pre descarga es descargar antes de que se lance completamente el juego para tenerlo listo y en cuanto a quien servidores punto tenemos tal cual entonces así es como se puede descargar bueno para los que pregunten los requisitos mínimos y recomendados en dispositivos android se puede correr el dispositivo de este snapdragon serie 600 o parecidos helios de 99 helios 98 creo que el 85 del 88 también si no estoy mal 4 y hay de ram en adelante incluso creo que en algunos dispositivos de 3 gb de ram lo va a poder correr seguramente delta force móvil sin problema alguno y esta manera es que se puede instalar considerablemente el juego así que para los que tenían la duda es de esta manera perfecto en fin pequeña transición y me esperan para hablar al taller de eso claro que sí bueno luego de haber hecho una pequeña transición lo que quería era traducirlo en game rápido aquí lo pueden ver operación delta lo tenemos en español para que lo puedan ver detalladamente aquí lo voy a los instrumentos ven y descarga lo en 96 para nargarlos pre descarga lo inmediatamente de la pintura de la razón permanente ok entonces qué es lo que nos sale cómo jugar el juego primero lo antes posible a las 7 am del 27 de septiembre este sería 7 am en china que aquí sería por la noche del 25 para los que preguntan vamos a estar en directo cualquier cosa uno descarga previamente el paquete de recursos del juego a corte tiempo inicio juego y aquí te sale que son básicamente pues lo que habíamos dicho 3.6 y me está descargando 3.4 megas por segundo no está mal 2 se conecta a las 7 am el 27 de septiembre para descargar el paquete oficial ok quedan tres días para lanzamiento oficial si básicamente sería por la noche para los que tengan la duda y básicamente eso sería todo o sea haciendo descripción y énfasis en ello me parece ciento por ciento perfecto honestamente yo te voy a ser sincero te voy a hablar claro pienso de que el delta 4 va a ser un completo exitazo y ya saben pues mientras descargan considerablemente el juego pues lo que ustedes van a hacer tranquilamente y sencillamente sería pues lo típico lo típico que les he comentado de poder este descargar y disfrutar considerablemente el juego espero de que esto sea algo más que todo de ayuda posible para la gente para el que pueda dejar a disfrutar espero que muchos ya tengan su cuenta de wechat en recuerden que el lanzamiento global es hasta 2025 vamos a tener una beta global posiblemente ahorita en noviembre noviembre diciembre lo más seguro en la beta global es de la versión global que se va a lanzar a principios de 2025 pero para mientras vamos a poder jugar considerablemente la versión de china la versión de china no va a necesitar vp que yo tenga entendido pero bueno primero que nada lo que quieran saber es sencillo a ver la movilidad del juego es rápida no es como la de como hay un poco más rápida es un juego estilo para el fin tiene mecánicas de battlefield de el barra firmada más este así este parecido podríamos decir para el fil 4 un poco battlefield 2042 sólo está un poquito mejor me está muy bien optimizado lo gráfico está muy bien vamos a tener muchos mapas pasos de batalla modo de juego etcétera así que si delta force móvil va a tener muchas notas y bueno muchas en notoriedades nuevas que vamos a poder probar y disfrutar de la buena manera posible entonces de esta manera que se puede descargar o predescargar considerablemente el data force móvil ahorita desde esta aplicación se las habré dejado considerablemente en el link de comentarios fijaos desde aquí es que puede descargar considerablemente fácil y sencillamente el delta force solo el internet dispositivo móvil si te aparece lo de play protect pues sencillamente puedes tú lo que vas a hacer así de manual es pues desactivarlo básicamente porque como ustedes saben las aplicaciones chinas no están como te explico no están programadas ni tampoco las ha revisado google porque pues china no trabaja con google como ustedes se los he comentado muchas veces pero no se preocupen no es de pues alertarse porque es normal en china no trabajan con google ya lo sabemos imagínate no trabajan con whatsapp lo que trabaja actualmente china trabaja wechat o cucú que esas son las dos aplicaciones de más utilizo actualmente en china para poderse comunicar e incluso para lo de los juegos cosa que me parece perfecto en fin otra duda que tengan no importa no se preocupen yo siempre estoy completamente toda la información va a ser una semana muy movida porque vamos a tener el lanzamiento de en china de esta forma no tener directo de delta force de la manera que lo explique cómo descargarlo y disfrutarlo pues está perfecto última hora básicamente como descargar delta force móvil ya salió delta force móvil ya se puede descargar delta force móvil cómo instalar y jugar sin problemas bueno jugar ya te dije 25 por la noche se activan los servidores 25 por la noche lo que puede hacer ahorita es descargar el juego ya ya tenerlo descargado un dispositivo ya tenerlo listo ok esta versión va a ser la de lanzamiento y yo quiero que ustedes lo pueden y lo prueben porque les va a encantar no es tan complicado aprender la letra for loco la verdad es el único malo pueda que sea lo del ping que van a ir como a 120 115 160 de ping pero es normal en voz de china si jugaste public móvil en su versión de china se va a tener y por pino en su versión de china si ha jugado arena break con su versión de china pues te gustará ya te digo yo que este juego me va a encantar siento que es mucho mejor que arena break out por mucho este juego en muchos aspectos posibles tanto en pc como a nivel del propio este consola en general pero bueno fin a disfrutar y de la mejor manera posible hablar a detalle que es importante claro que sí y cualquier otra duda que tengan gracias a ver y puedes descargar y disfruten posiblemente de delta force 9 claro que sí